Buenísimos días y bienvenidos una semana más a un vídeo que compra. O salgo yo aquí porque ahora soy yo el que tengo que ir a comprar. Y nada, tengo que ir a la farmacia y os voy a enseñar las cuatro cocidas que he comprado. A mí no me gusta, pero mira, ahora voy al gym. Ahí, que no he dicho que yo soy Miguel y esto es, escucha que te digan, os lo he dicho. Ea, dentro de intro. Nena, que voy a eso, voy a comprar. Y nada, que lucha lo de las compras. Pero mira, este golpe voy a Jimmy, que es al chino, que quiero comprar una serie de cositas. Tú sabes, ya son detallitos, detallitos. Cada José no le importa. Y a mí me gusta tener las cosas de una manera y él pues las tiene de otra. Entonces ahora como lo tengo que hacer yo, pues yo aprovecho y ahora lo tengo yo, como a mí me gusta. Bueno, pues os dejo y esto, que empezamos el vídeo de compras. Hoy es otro día y os voy a enseñar las cositas que compré. Verás, mira, compramos en Mercadona, bueno, realmente lo compró la tita Reme. Entonces pues le encargué que me trajeran a Mistol. Bueno, Mistol, tú sabes, el ultra este de Mercadona, que en principio me está gustando. Y los precios los iré poniendo tal como vayan saliendo. ¿Entiendes? Y nada, hay varias cositas, como por ejemplo la leche de José. Y la leche mía, que nos gusta realmente por la de Mercadona. Y también, ah no, sí, pues hay varias cositas. En fin, esto va a ser un trocito corto, porque José no escapa hasta en la butaca. Y digo, bueno, pues os muestro esto y después ya, si eso, pues ya hacemos la disfruta vos, que también nos ha llegado. Y después pues hacemos una mesa camilla y ya ir va contando poco a poco. Pero vamos, no irse, no irse, me dejáis aquí solito. Toallita de esta, porque esto es más bañón, nena, esto es más bañón. Porque yo esto lo utilizo para todo, para todo. Por ejemplo, los grifos, le doy, tú sabes de que hay juntas, no sé, pero hay sitios, por ejemplo, los rieles de aquí, de las ventanas. O tú coges, los enrollas y demás, niña, te lo deja pelado. Y muchas más cosas, muchas más cosas. Entonces pues, para el perro, para las patitas del perro cuando viene de la calle, en fin. Después le dije que volviera a comprar el jamón yo este. Tú sabes, jamón yo. Bueno, pero la verdad que ahora que lo estoy yo usando, pues le veo la ventaja. De que vienen las lonchitas muy finitas y oye, estupendamente, estupendamente. Al igual que el queso este, el amarti, cremoso. Niña, que viene hasta con sus papelitos separadores. Vamos, la más de cómoda y la más de práctico. Y entonces con esto hago yo una fajita, bueno, una fajita, así como una especie de fajita. Y que veo yo en TikTok, madre, escúchame, veo yo en TikTok que se hace la sartén. He echado ahí a lo mejor un tomatito cherry. Le echo el jamón yo ese así encortadito con la tijera, chiquitito. Y después le echo un huevo. Niña, escucha, un huevo. Y ahora pues le pones una tortita de esta, que por cierto tengo que comprar una tortita de esta de trigo y demás, de las normales. La pones, niña, que en el momento que ya eso está ahí, el huevo está batido, en fin. ¿Sabes? Porque yo lo he hecho también con huevo. ¿Por qué no me acordé? Digo, ah, que a qué el huevo digo, ahí lo he hecho. ¿Y pues no estaba malo? No estaba malo porque eso me lo dejé para mí. Y a José le di el de huevo batido y demás. Y oye, después le das la vuelta como una tortilla, o bien le puede girar como si fuera un burrito normal. ¿Sabes? Una tortilla francesa, tú sabes, le das la vuelta. O como lo hice yo, que yo le di la vuelta como una tortilla y ahora pues puse, para que se fuera también dorando, el pan este. Y después le puse otra encima. Y vamos, me quedó una quesadilla estupenda, estupenda, estupenda. Que, ah, son poquitas cosas, ¿eh? Las esponjas de esta niña, que esto me viene muy bien. Porque José ahora, pues claro, pues tiene que estar veintitantos días sin ducharse. Bueno, padre, no hay problema. Los problemas no tenemos los que estamos a la suya. Entonces, que nada, que me viene muy bien. Estas esponjas las he utilizado siempre. Estas son como las del hospital. Entonces yo lo cago que la parto por la mitad. ¿Ok? Y esto lo mojas un poquito con agua templadita. Niña, los camondeas en un momento y estupendo. La verdad, y después, cuando llega el verano, las personas que suden mucho. Pues yo a mi hermana, que con la que no paus, si a tu sal, tal vez en este sudor, no es malo. Pues le decías, córtalo en varios y lo metes en un paquitito, ¿sabes? En un, ¿cómo te diría yo? Como en un bolsito chiquitito, como una especie de necesidad, pero chiquitito. Esto que realmente no vende duro, simplemente duro vende el de todo. Digo, y nada, porque son cuadritos estos. Vas al servicio, te haces así, niña. Y es que te refresca, es que la situación es que te refresca. Pues mi hermana era de, huelo, huelo. Digo, chiquilla, que no huele, que no se sudó. Si no, no te da tiempo a que salgan las tocines. Pero vamos, sé que hay mucha gente que tiene problemas de eso. Te da inseguridad, obviamente. Pues con esto te aseguras de que nada. Y con otras cosas que me lo enseñas. Ah, ayer, como os dije, fui a... Al chino, a Jimmy, niña. Porque tenía los salvamanteles. Ay, como estaban los salvamanteles. Mira que yo los veo. Y yo le decía, José, hijo, no pongas estos salvamanteles. Bueno, niña, pues yo como bruto, porque le he metido un flechón a la cocina. Estoy de los nervios, los nervios que me hacen a mí. Limpia, 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 limpia. Claro, cada uno lo tiene en su manera. Que os hace muy bien de comer. Pero limpio, lo que es limpio, nunca ha sido en la cocina. ¿Vale? Entonces, pues estoy... No veas tu el flechón que le estoy dando. ¿Qué pasa? Que yo los metí en lejía. Los dejé ahí. Yo qué sé. El salvamanteles así. Todo arrugado. Leí todo. Y nada, mira, esto salvamanteles que la verdad que están muy bien. Son así. Muy mono. Mira con sus brillantitos. Como los gitanos que somos. ¡Olé, olé, olé! A un 80. Perfecto. Y para nosotros dos, porque cuando viene más gente, obviamente, porque ya pongo el mante. Bueno, el bordado. Tú sabes. Mentira, pongo luleada. Y qué más. Ay, sí. Mira. Esto. Esto lo compré también en el Jimmy. Niña. Que es el maquillaje que tengo puesto hoy. ¿Sabes? Mira. A luz natural. Bueno, tengo aquí el foco XT. Pero bueno. A luz natural. Que me encanta. Porque yo me había comprado uno. Tú sabes, esto en el Temu, en el Shein. En todas estas cosas venden esto, que viene así. Es como antiguas. Bueno, antiguas, gente no. Qué leche. Hace unos años, Mercadona sacó. Es que no sé cómo se llama. Sé que tiene un nombre. Que son los maquillajes que vienen así. Mira, lo que te viene con la esponjita. Y ahora, espera que os enseño. Y es que, pero. Mira, lo que viene esto así. Y ahora tú le das con la esponjita. Mira qué gracioso, mujer. Y nada. Y tú lo aplicas. Nada, yo me he hecho muy poco. Muy poco. ¿Sabes? Y oye, niña. Y me da el tono justo que yo quería del morenito. ¿Sabes? Bueno, aquí estoy. A lo mejor hoy en el Shein como si no tuviera bigos o tilibandas. Y nada. Y es que es el tonito ese. Para que veáis la diferencia. Ya lo traía el Shein. Y me gusta mucho porque aparte se regula. Dependiendo. Ahora más o menos estaré como más morenito. Porque yo lo que hago es eso. Con un pan ya me lo esparzo. Porque solamente es un toque de sol. Porque como yo no tomo el sol, ya sabéis. Y este, este en concreto, que no te lo hacía re bien, que este es el problema. Y eso, esto lo trajo mercadona un tiempo. Esto ya no rueda. Bueno, da lo mismo. Pero lo bueno es que tiene la tapa. ¿Veis? Esta tapa que se pone aquí. Shein que perfecta. Y esto es lo que estaba yo buscando y se lo compró Vero. Y ya se compró el tono 3. Este es el tono 3. Porque yo pedí uno en estas páginas que hay que os digo. Y era demasiado claro. Era demasiado claro. Y aparte era demasiado maquillaje. Se notaba demasiado. Es como por ejemplo ahora. Ahora que tengo dos capas igual se nota mucho. Pero este, la verdad que me gustó. Que si lo seguiré comprando, pues según lo vaya viendo. ¿Qué quiero decir? Bueno, y ya está. Pues vamos ahora al salón. Y que, y que, y veis a José. Que nos cuente. Bueno, tú sabes la vida. Nos cuente la vida. Ay, Marí. Venga, nos vemos. Chao. Pues aquí tenéis a José. José con la suscripción de la caja. Disfruta vos o viene un José de regalo. Ahora toda la gente ha venido. De verdad, voy de regalo con la caja este mes. Así que todo el mundo que pitáis la caja. Voy a vuestra casa a abrirla con ustedes. Ya sabéis. Ya que toda la información la dejamos aquí abajo. Pero, ¿cuánto cuesta la caja? Pues si la haces con nuestro código. Escucha que te digas. Pues te va a salir la primera 9,99. Y a partir de la segunda 19,99. Pero, es una suscripción que no tiene permanencia y en el momento que queráis decir, ya no las quiero más. O este mes no puedo comprarlas, no las quiero. Dentro de tres meses puedo, las renováis. Eh. Pues dicho todo esto, vamos a abrir la caja. Paso. The pay for. El de este. ¿Cómo se llama la caja de este mes? Este mes se llama Cool World. Eso, Cool World. Será planeta caliente o mundo caliente. Dice, inmersos de hielo en la primavera. Venimos con ganas de diversión y de explotar al máximo el universal arte de saber disfrutar de la vida. Esto, eso es muy importante. Disfrutar de la vida. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo primero. Echa esto para abajo. Sí. Para que se te vea a ti lo hermoso que está. Lo blanco y hermoso que está. Mirad, contaste de... Esto lo llevo en honor a Abraham y Ramón, eh. Tengo muchas, eh. No sé si es la misma siempre. ¿Qué pasa? Tengo muchas en negra. ¿Hay más? Tengo muchas en negra, eh. Bueno, pues vamos a ir abriendo. Bueno, pues en principio esto aquí. Salsa verde. Esto es salsa verde de Herder. Uy, para el salemán. Herder. La salsa verde de origen mexicano está cuidadosamente elaborada con ingredientes frescos y naturales. Uy, pues te tienes que ganar de probarlo. Bueno, la de tomate verde, chile y cebolla. Uy, qué rico. Sí, porque tenías ganas de probarlo. Esto se lo debo yo hacer mucho, lo de tomate verde a paloma. Macari. Paloma Macari. Que si no la seguís, seguidla. Que lo vais a estar reír. Bueno, chica. Ay, este es el ladrón de manzana. Ah, qué rico. Eso está muy bueno. Pues mira, hablando de Abraham y Ramón, la primera vez que lo probé fue con Ramón, eh. No. Bueno, la primera vez que lo probamos eso nos la trajo nuestra amiga Ana Fostia de Sevilla, a la cual le doy un besote desde aquí. Bueno. Que nos la trajo aquí a casa. Pero yo no la bebí, ¿no? Sí. La bebimos tú y yo y no me acuerdo que ni era más que estaba aquí. Bueno, pero qué pena el ladrón de manzana con el Ramón. Además que mira, que dice que no es una cerveza, no es un refresco, es cíder. Eso que cíder. La verdad es que está buenísimo, eh. El ladrón de manzana ese está muy bueno. Aquí trae esto. Esos son platanitos salados de la marca Goya. Cheese de plátano salado Goya. Ahora hechos con aceite vegetal de girasol. Es un snack delicioso. Pues será cuestión de... Yo estas cosas sí las he probado. A mí el que me encanta mucho es el Damamame. ¿Anamame qué es lo que es? Ah, naname. Ananimi. El Fortea, querida. El Fortea, querida. Sí, una de estas que era... Será el Damame, ¿no? O eso, yo qué sé. Adamame. Ay, qué poca cultura gastronómica del niño. Cultura no loca. Saca de las arbóndigas a mí, después de hacerse el make-up. Yo que... Yo no me acuerdo de los nombres. Después de comer, ¿no? Nada más ponerlo aquí, por si hay algo de pecho. Pues nos lo dijeron. Nos avisaron de que podía pasar esto. Uy. De que viene repetido. Nos avisaron de que... Que algunas venían repetidas. Y yo los toqué pensando de que no. Pero sí. Han venido repetidas. Esta ha sido una equivocación. Y mira que nos avisaron, ¿eh? Pero yo los toqué. Pues no abríslo antes de enseñaroslo a ustedes. Claro. El plátano. Pues mira, dos salsas de estas. Pero bueno. Y es que nos avisó, disfrutamos. De que esta partida se había equivocado. O salía el doble. O no venía esto. Que la abriéramos antes de mostrarla. Pero mira, Marí. A mí me viene bien un salsas de que quiero decir. De enseñar lo que esto. No. Posible. Obviamente, avisaré a la disfrutadora. Para decirle que sí me ha venido repetido. Pero bueno. Oye, mira. Oye, mira. Para ir y papo. Mira, pues ahora eso a mí me viene muy bien. La chile. ¿Ah, qué olor? Las toallitas chili, chili, partete. ¿Qué es? Esto nosotros no lo hemos utilizado nunca. Porque no tenemos tete. Un pintaguña en verde. Vamos. De... Para pintar de los pies, niños. Uy, qué muy linda. Pues mira. Esta cosa, la verdad que nosotros no solemos usarla. Pero bueno. ¿Esto qué es? Un pintalabios. Uy, un pintalabios. Viva Sun Lipstick. Pues lo voy a abrir. Ah, pues tiene factor de protección 30. Mira que color es, para ver a lo mejor un color... Antes lo que yo hacía... Ah, pues mira que pintalabios más mono. Que parque allí más... Verdad. Más historiado. Ah, eh... Ah, pues ir con lo que le gusta a mi madre. Pues mira, pues se los regalé a mi suegra. Puede ser con lo que le gusta a mi madre. Porque yo normalmente el rosa me lo echaba antes. Me lo echaba en los labios y era... Me lo quitaba. Y quedaba a los labios un tonito muy bonito. Esto es. Crema corporal hidratante. Body yogurt. Esto no sé qué es. Pues son dos muestras. Una es de pepino. Ah, sí. De pepino. La body yogurt, sí. Y otra es de ortiga. Que es lo que hacen. Es una marca de cosmética corporal vegana. Presenta su crema corporal con textura yogur que permite una fácil aplicación y una rápida absorción. Proporcionando a la piel una gran hidratación y sensación de frescor y bienestar. Pero esto es para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo, sí. Vale. Ok. Es pepino y moringa, no sé lo que hay. No sé. Ah, sí. No, lo pone aquí, ¿no? Moringa. No sé lo que tenemos la moringa. ¿Qué hay lo que hay? Que yo qué sé. Moringa. Mira, niña, el milka. Ah, qué rico. La cookie sensación moreo. Ah, eso voy a probar una ahora mismo. ¿Sí? ¿Cómo anda? Eso no me lo han quitado. Bueno, a esto no se debe. Pero vamos a ver. Que no lo tengo que decir. Pero esto por ustedes. A lo que haga falta. Los plátanos estos los probará este. Pero yo esto por ustedes lo pruebo. Uy, esto tiene una pintada, ¿eh? Pero te voy a dar yo un bocadito. Esto de la película, ¿cómo se llamaba la película esa? La vida y amor es de una de oleza. ¿No la habéis visto? Pues buscarla porque esto es semejanza a eso. Y sabe a Oreo, ¿eh? Esta es china. Ah, y aquí hay más cosas, mariscón. Ah, mira. Mira, un aceite para los postres. Esta es la verdad que los otros tampoco los hemos usado. José, maricón, deja de comer. Porque todo el que te va a comer es entera. Como no hacemos muchos postres, la verdad. No. Pero mira, esto se lo podemos dar a mi hermana. Es que lo bueno de estas cajas, que aunque a ti no te digas, ay, pónmelo esto, pero se lo das a alguien. Porque fíjate lo bien que vamos a quedar nosotros cuando le doy yo este salón a mi suegra. No, y aparte de lo que decimos siempre, que a lo mejor son artículos que tú no comprarías, pero ya con esto lo pruebas y miras si te da el punto que te lo vuelvas a comprar. Porque yo tenía muchas ganas de probar las salsas estas de los tomates verdes, la verdad. Pues escúchame, ves leyendo a ver si ves algo que no haya venido. Pues el ladrón de manzana, la oreo, el mirka, el aceite, el chili. ¿Esto qué es? Esto es oreo shakie. Eso no ha venido. Disfruta de cualquier parte a las oreos chiquititas. Con el snack. Es un snack completo con todo el sabor y el crunch de la galleta más auténtica en el formato que mantiene toda la esencia de la clásica crema blanca. Ah, es como un vaso que trae la crema del oreo y ahora trae arriba como si fueran chips de chocolate y que lo va comiendo así. Por lo menos va que no venido. Y luego también ha faltado la caja de flan mandarín. De flan el chino, mandarín de toda la vida. Y una salsa de helios que es una salsa basílico. ¿Eso qué es? Basílico. De tomates de los campos de Extremadura. Ole. Y Andalucía. Ole. Aceite de oliva y albahaca. Uy, qué rico tiene que estar esto para la pizza. Pues nada. Bueno, a nosotros nos ha atraído. Bueno, pues yo estoy encantado, te quiero decir con la equivocación. Mira, lo que os he comentado al principio de lo del tema de la suscripción y todo rollo. El precio original de esta caja, si lo hubieras comprado en el super, si hubiera venido todo correcto. Si lo hubieras comprado en el super, os hubiera costado 56,56. Madre de Dios. Suponiendo que hubiera venido todo. ¿Cuánto costará la barra de labio? Porque la cosmética es lo que sube. La barra de labio, 16,15. El esmalte de uñas, 13,65. ¿13? ¿Qué tiene este esmalte de uñas? ¿Esto qué es él? Pues tiene que ser super, hiper, mega bueno. Porque aparte, para comprarlo tienes que entrar en egoprofesional.com Ah, que almojo de... Es de Ego. No, de Ego no, de marca profesional. Es que Ego es una marca profesional. Ay, pues yo que sé, el Ego es el Ego que tiene cada uno. Pero vamos a ver, si tú sabes de cosmética y maquillaje, tenía que conocer la marca Ego. No, pues no la conozco porque se vende nada más que en servicios para profesionales y yo no soy profesional de maquillaje ni de nada. He ido a la vida misma. Hoy, hoy, el maricón. Bueno, pues nada, por lo dicho. Pues vamos a dejar este vídeo ya aquí de compra. Y nada, ya sabéis, suscribiros si no estáis suscritos. Dadle a like. Comparte, comenta y todo lo que quieras. Ah, que cuando veáis este vídeo habréis visto que no estoy contestando porque es que la verdad es que ha sido una amalancha de mensajes. De verdad, cogílo de las gracias a todo el mundo por los buenos deseos que me estáis dando. Pero la verdad es que ahora mismo no estoy para estar leyendo y contestando. Los leo todos, ¿eh? Pero no estoy para estar contestando y todo el rollo, ¿me entendéis, no? Casi. Y lo que yo iba a decir, bueno, que ya se lo he dicho a él, que seguramente lo estará haciendo, no lo sé. Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Es que, como lo leemos todos, si hay alguna pregunta, en el aire se contesta. ¿No lo has contestado? Él le da corazoncito a todos. Claro. Dale corazones a todos. Y después, si hay alguna pregunta, contestar simplemente. En el lugar de la verdad, he contestado un mensaje. Sí, la del manto, ¿no? Porque me cogí en un momento de estos intrínsecos. Tú comprendes que vive tú contigo mismo. No lo podemos hacer en la mesa. Bueno, pues ya esto es la zona oscura. Lo ponen negro. No, en esto no funciona así. Bueno, pues venga. Pues nada, que lo he dicho. Que lo dejamos. Que nos vemos en un próximo vídeo. Ahora, maricón. Ahora en la zona oscura. Que no, no, la verdad. Eso ya lo he dicho en lo otro. Que es el manto de la Virgen que te dijo. Que te calles ya. Estropeo. Ya me va a disgustar. Ya me va a disgustar. Que eso, que recibí un mensaje que estaba un momento así para adentro mío. Y me emocionó mucho uno que me ponía que el manto de la Virgen me cubra. Nos cubra. Y eso, como yo soy un poquito, tú sabes, creyente, pues me tocó la fibra. Y a ese mensaje sí lo contesté en el momento. Pero vamos, que la verdad es que estoy muy agradecido a toda la gente. Que eso, de que no vamos a poder contestar porque yo estoy de los nervios. Está saturado, está saturado. Estoy que no, niña, que esto no. Porque es que este era un guarro de cojones. Y que hace una coreografía de... Que eso de que ahora estoy, que estoy poniendo lavadora, que estoy limpiando armarios por dentro. Todo lo que lleva dos años y lo hace, vamos. Esto, todo lo que lleva dos años y lo hace. Porque yo tendría la cocina muy guarra, pero él llevaba dos años, ¿eh? Dos años sin barrera de lavado de sofá. Será mentirosa. Y ahora, ¿qué pasa? Porque ahora se está dando la paliza. ¿Y qué pasa? Que acaba destrozado con la faja puesta. Vamos, la faja puesta. ¿Qué quieres tú? Ahora me va a hacer la culpa mía. ¿Dónde está? Anda, que le pongo. Que ha venido la tita Remy. Porque la tita Remy, la pobre, pues, la tenemos como... ¿Qué ha traído? Pues ha traído las tortas de queso. Eso es que lo que quería decir, que si sabía una receta de esta sana, ok, rapidita sobre todo, para la cena, niña. Es que, ¿qué más se me da en la cena? Y ahora, lo que os estoy explicando antes de las tortitas estas, los burritos estos, y ya, pues, estoy harto de burritos. Pero es que yo con eso, la verdad es que yo de eso no me aburrecen muy bien. No, ya, pero... ¿Por qué yo no sabía? Porque mira, me hizo anoche uno. De los paquetitos estos que se compran de trocitos de pollo ya con masa o algo de eso. Sí, que salieron en el último vídeo. Me hizo anoche uno, que le echó eso. Le echó aguacate, le echó tomate. Le echaste verduras de ensalada de esa, ¿no? No. Bueno, pues explica tú lo que le echaste. Eso, es que le eché eso, es más nada. Porque es que no me daba después para... Pues riquísimo, riquísimo, la verdad. Me he comido de las tortitas chicas. Diría que a mí me gustaba eso y ceno muy bien. Yo quería echarle, porque lo tenía todo, tenía rúcula, tenía... Rúcula no, porque se me agarra aquí. Calla, coño. No mientas, no mientas. Rúcula no. Y te estoy diciendo así, para esto. ¿Canomía o lo que es tierno? Es que, es que no me... Este no va a favor de obra. Porque yo estoy medio... Se me va a la olla, arena. Parezco que, como se ve ahí, lo de rojo de grabar, parece que tengo puesto una corona, ¿verdad? Pero, José, eso lo ves tú. Ya, 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 lo sé. Que ellos no lo van a ver. Que la cuestión, que eso, de que tenía un montón de cosas y no me cabía. Y yo no me liaba, que yo no llego para la cocina y no me gusta la cocina. Cuando empezó a liar el burrito ese... Me sobraba la mitad del ingrediente. El ingrediente era afuera. Anda, no está. Y se comió por lo que... Venía el burrito. Hasta con palillos. Y se comió los palillos. Vea, adiós, maritud. Ay, qué lucha. Ay, por qué ayudarme. ¿Dónde está esto? Ayudarme con la receta. A limpiar. A calla. Ok.